Bien, la constante que tiene que ver también en este tiempo, ya 48 días que llevamos de este 2021, es a través de los gremios, cómo ganarle a la inflación, cómo el sueldo del trabajador poder ganarle a la inflación. Y esto, según eruditos en economía, tiene que ver un poco de que si se gana a la inflación, o al menos los sueldos se equiparan, se genera mayor consumo, y al generarse mayor consumo, es la rueda económica que más tracciona. Nosotros, como todos los años, estamos en contacto con el gremio de municipales, porque estaba establecido para la jornada de hoy, a través de la ley 9.996, paritarias, convocado para este jueves para los municipales de la provincia de Santa Fe, ya lo tenemos a Jorge Sabati, quien es secretario de municipales de FUNE. Jorge, un gusto tenerte allí. Y, bueno, desearte este primer encuentro, obviamente, virtual que tenemos de este 2021, y conocer un poco, según tu análisis, cómo van a ser estas paritarias, cuál va a ser la negociación y las características que va a tener comparando con otras, con un año también muy atípico. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, acá a la espera de noticias. La reunión estaba programada para el día de hoy, con inicio al mediodía. No tengo información si ya empezó o no, porque si iba a ser de manera virtual. Yo estuve en contacto con algunos compañeros esta mañana y me informaban eso, que la reunión iba a ser en forma virtual. Estaba programada para las 12, supongo que en este momento deben estar reunidos. Y, bueno, a la espera, a ver de qué noticias tendremos, supongo que más tarde. Nosotros venimos planteando desde la federación que la propuesta que salió de los dos últimos plenarios que tuvimos las semanas anteriores, era que vamos a solicitar una recomposición salarial para un reajuste de lo que fue la pérdida del poder adquisitivo el año pasado, que ronda el 16%, y de esto voy a solicitar un acuerdo para lo que va a ser el año 2020, porque como todos sabemos, el año pasado fue un año atípico en lo que respecta a esto, las paritarias fueron muy difíciles, y bueno, ahora estamos queriendo de que este año se puede recomponer el salario superando a lo que marque el índice de inflación, ¿no es cierto? Porque más allá de cualquier discusión, el mismo gobierno nacional ha planteado que las paritarias van a ser sin piso ni techo, que propone que sean con acuerdos que supere la inversión para ir recuperando el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadoras, ¿no es cierto? Bien, y ya hay algunos otros gremios que se han acercado, digo, gremios nacionales, por ejemplo, como para tener medianamente algún tipo de acuerdo, pensando obviamente en lo que era cláusula gatillo otrora, ¿no?, que esto ha quedado un poco también en el olvido, si se quiere, pienso, para este año 2021. Bueno, como vos sabés, el año pasado el gobernador Perotti, desde el principio, incluso antes de la pandemia, cuando se empezaba a discutir antes de marzo algunas cuestiones, él decía que la cláusula gatillo era inviable y que iban a proponer un acuerdo superador a eso, que bueno, después vino la pandemia, toda la crisis que vivimos, y no hubo ningún tipo de acuerdo superador. Por ahí la cláusula gatillo lo que nos hizo hacer en los dos últimos años fue empatar a la inflación, no llegarla como pasaba en los anteriores, donde se superaban a la inflación y se podía reconquistar salarios perdidos, ¿no es cierto? Esperemos que esta vez no sea así, que el acuerdo sea superador y veremos que sale y que surge de la discusión que, bueno, hoy es la primera reunión, por lo general en las primeras reuniones es muy difícil llegar al acuerdo, se conocen las partes, hay intendentes y presidentes comunales nuevos en la comisión paritaria y eso lleva a que empecemos a conocer un poco los interlocutores y supuestamente, seguramente, esto pasará hoy a una presentación formal, se comentará el reclamo que venimos pidiendo y seguramente habrá un corte intermedio, eso ya creo que está descartado. Bien, Jorge, bueno, para finalizar este primer contacto contigo, seguramente vamos a estar atentos, digo, un piso básico que hoy se te ocurra en porcentaje, digo, arrancar un 20% hacia arriba. Y yo creo que, aparte del 16% que estamos solicitando de reajuste del año anterior, que fue lo que se perdió el año anterior, el Gobierno Nacional ha marcado alguna pauta en respecto a esto que habla de que en todo el año la inflación puede llegar a ser de un 35 o 36% y, bueno, tendríamos que ver algún tipo de acuerdo de la forma que se dé, a lo mejor escalonado o como sea, para que lleguemos a fin de año con los salarios ajustados a lo que dice la inflación y en lo posible a superarla, ¿no? Perfecto. Jorge, agradecerte como siempre, el saludo para el empleado municipal allí en la ciudad de Funes y, bueno, vamos a estar en contacto y a la espera de estas primeras reuniones de la FESTRAN con paritarias, no básicamente con el Gobierno. Bueno, Mario, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio que nos brindan y un saludo grande y un abrazo a todos. La palabra, entonces, del secretario de la SON en Funes, Jorge Zabati, se está llevando en este mismo momento la reunión de paritarias a nivel provincial. Como dice el delegado, en esta primera reunión, bueno, se conocen, ¿no? Porque hay nuevos intendentes paritarios, se va a intercambiar algún tipo de información y vamos a estar atentos a ver en los próximos días. Pero se habla de un piso que está superando el 30%, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de inflación, a ver cómo se va a poder alcanzar o al menos poder ganarle a esa inflación que marca el Gobierno, que el empleado municipal pueda tener el dinero y pueda generar la rueda de consumo. Reuniones paritarias, entonces, en la provincia de Santa Fe, en la jornada de este día jueves. Nosotros seguimos con más Informe Regional.